Buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Agricultura, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a todo el equipo del Ministerio de Economía, agradecerle al Banco Central de la República Argentina y obviamente a cada uno de los que a lo largo de estos 25 días trabajó en este programa de fortalecimiento de las exportaciones porque realmente tenemos resultados que son más que satisfactorios, que de alguna manera nos entusiasman y nos permiten mostrar resultados y mostrar números de una contundencia que constituye un récord en términos de liquidaciones y de exportaciones en la historia argentina. Quiero agradecerle muy especialmente a toda la cadena de valor del sector agroindustrial argentino, a copiadores, bolsas de cereales, bolsa de comercio, corredores, cerealeras y también a todos los productores y productoras de la Argentina porque realmente esta decisión que tomamos hace un poquito menos de un mes, que nos permite en términos de ubicación de la Argentina en la agenda internacional de seguridad energética, mostrar la capacidad argentina de protagonizar la discusión en términos de provisión de proteínas a nivel global y mostrar además la capacidad de nuestro sector agroexportador a la hora de jugar un papel preponderante a partir de la decisión del gobierno de impulsar medidas que promueven, que fortalecen, que alinean incentivos en materia exportadora. Quiero contarles que a las 17 horas cerró una medida que fue planificada del día 5 al día 30 de septiembre, que tiene ingreso de divisas hasta el día de hoy y que tiene ingresos de divisas que van a continuar el día lunes y el día martes, producto de aquellas operaciones que se inscribieron hasta las 17 horas y que en términos de la satisfacción de nuestro Presidente del Banco Central, de Miguel Pese, van a seguir entrando el día lunes y el día martes. El número de cierre de la operación del complejo agroindustrial del mes de septiembre es de 8.123 millones de dólares de exportaciones argentinas, que obviamente tienen un impacto directo en el ingreso de divisas y en el ingreso de reservas al Banco Central de la República Argentina. Y al día de hoy el ingreso total declarado, pagado y incorporado a las operaciones del Banco Central, es de 7.646 millones de dólares, con lo cual hay un saldo que obviamente sigue ingresando los próximos días, que para nosotros es realmente muy importante. Muy importante también porque en términos de participación, tuvimos la participación de más de 44.622 entre productores y personas jurídicas que de alguna manera completaron los más de 13.725.198 toneladas comercializadas hasta el día de hoy. Eso obviamente va a tener un complemento entre el día lunes y el día martes por las declaraciones realizadas hasta las 17 horas, de los cuales más de 32.000 son productores individuales y 12.468 son personas jurídicas, corredores, empresas y obviamente todo el complejo exportador. Quiero decirles que en términos de resultados desde el proceso de acumulación de reservas y fortalecimiento de nuestro Banco Central, esto ha sido sumamente importante, ha tenido un impacto que nos da tranquilidad en un contexto en el que veníamos con un alto nivel de preocupación y de zozobra hace no más de 40 o 50 días y de alguna manera lo que pretende es reafirmar la capacidad del complejo agroindustrial, de nuestro campo, de nuestros productores de ayudar a consolidar la meta de acumulación de reservas, el fortalecimiento de nuestras monedas a partir de la acumulación de reservas y la capacidad exportadora de la Argentina, entendiendo que el campo es uno de los grandes jugadores de la economía argentina. Este programa además tenía un objetivo que de alguna manera nos permitía poner en reconocimiento a aquellos pequeños y medianos productores que no habían podido participar del programa porque tal vez tienen menor capacidad de acopio, de guardado, de mercadería y entonces sentían que quedaron afuera y nuestro compromiso con los productores y con las entidades del agro fue el de financiar un programa de fortalecimiento para pequeños y medianos productores, así como también economías regionales, a partir de la recaudación adicional que generara el esfuerzo que estábamos haciendo, el Estado reconociendo un valor implícito mayor y también los productores y los exportadores a partir de llevar adelante este proceso de comercialización. A partir del día lunes empieza a funcionar un programa que tiene dos caras, una vinculada a todo lo que son aquellos pequeños y medianos productores que hayan vendido más del 85% previo al inicio de lo que se denomina el programa de fortalecimiento de exportaciones o lo que ustedes habitualmente denominan dólar soja, que de alguna manera nos va a permitir financiar la mitad con un aporte especial de la Secretaría de Agricultura, financiar la mitad de las semillas y los fertilizantes de todos aquellos productores de maíz y de soja de menos de 200 hectáreas, porque estamos hablando de pequeñas unidades, en la medida que obviamente no hayan participado de este programa. En términos de funcionamiento, va a funcionar igual que funciona el sistema o que funcionó el sistema de ATP en un mecanismo administrado por la Secretaría de Agricultura, respaldado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que nos va a permitir ayudar a los pequeños y medianos productores de la Argentina a encarar la siembra para encarar la cosecha que viene, pero además nos va a permitir aumentar la superficie sembrada. Aspiramos a que este programa nos permita más de 300.000 hectáreas adicionales para el año que viene de superficie sembrada, entendiendo que el riesgo climático es un riesgo que aparece en los mercados a la hora de analizar las proyecciones económicas argentinas y esas 300.000 o un poquito más de 300.000 hectáreas de mayor superficie sembrada, de alguna manera nos garantizan sostener los niveles en términos de volumen, más allá de que estamos marcados siempre por precios internacionales, los volúmenes que la Argentina puede exportar el año que viene. En paralelo, como ustedes saben, el decreto tiene otro capítulo que es vinculado a mostrar que el esfuerzo de los productores también nos sirve para proteger a grupos vulnerables. La semana que viene vamos a estar dando detalles de esas medidas vinculadas a la protección de grupos vulnerables en términos sociales, porque entendemos que es muy importante que de alguna manera el productor sienta que lo que pagó adicionalmente de más y lo que el Estado puso de más en términos de valor implícito de exportación, vuelva al pequeño y al mediano productor, vuelva a nuestras comunidades agropecuarias, pero también vaya a proteger a los sectores más vulnerables y económicos de la Argentina, económicamente de la Argentina. Quiero, por último, y antes de pasar a las preguntas, decirles que esta es una medida para festejar, para mostrar el potencial que la Argentina tiene como jugador en el mundo de la exportación y la venta de proteínas en la agenda de seguridad alimentaria global, pero no es una medida que nos habilite a ninguna situación extraordinaria. Lo que estamos haciendo es recomponer una situación de debilidad de reservas de la Argentina y ahora cada dólar que entró lo tenemos que cuidar. En ese sentido, la semana que viene, junto con medidas para promover mayores exportaciones en el sector de la tecnología, vamos a estar anunciando medidas de cuidado de las importaciones para que el esfuerzo de un productor agropecuario o la inversión de un productor industrial que agrega valor y mano de obra en las exportaciones argentinas no se vaya porque alguien, por ejemplo, tiene la posibilidad de importar de manera automática y sin controles y con medidas cautelares, toallas, motos de agua o hidrolavadoras. Creemos que es muy importante y por eso el día lunes vamos a estar anunciando un nuevo sistema para que aquellos que hicieron trampa y consiguieron que algunos jueces les habiliten mecanismos de importaciones de cosas que la Argentina no necesita, vean caído ese derecho en cautelar que tienen y tengamos la oportunidad de empezar una nueva etapa en la cual además aceleramos para los sectores pequeños y medianos de la economía argentina, de bienes intermedios en materia de procesos industriales, la posibilidad de acceder a poder pagar sus importaciones para seguir produciendo y generando trabajo en la Argentina. Entonces, primera cosa que queda clara, 8.123 millones de dólares. Segunda cosa que queda clara, más de 44.000 entre personas físicas y personas jurídicas participando en este programa de incentivo de las exportaciones. Entonces, tercer cosa que queda clara, vamos a partir de la semana que viene a anunciar medidas para incrementar el volumen exportador argentino, pero además para controlar a aquellos que haciéndole trampa al Estado pretenden vulnerar la capacidad de cuidado y de acumulación de reservas de la Argentina porque los dólares que conseguimos por el esfuerzo del Estado y del sector agroindustrial argentino, ahora empieza el tiempo de cuidarlos. Y por último, cumplimos con los pequeños y medianos productores y vamos a cumplir la semana que viene con los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Dicho esto, quedo a disposición para las preguntas.